¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén bien porque yo estoy muy bien, pero muy bien indignado, enojado, frustrado, me siento impotente. En el día de hoy o a continuación veremos las declaraciones de la actriz y colega Eileen Moreno, que fue víctima de un maltrato físico y verbal por parte de su novio Alejandro García. Esto ocurrió el 23 de julio en la Ciudad de México. Niñas, denuncien, no se queden calladas, denuncien el maltrato físico, no hay razón, no existe lógica, no existe motivo, razón, circunstancia para que un hombre le levante la mano a una mujer y se atreva a pegarle. Denuncien, no se queden calladas. Verdaderamente que vivimos en una sociedad tan machista. Reconozco que muchas veces las mujeres pueden ser tan irritantes al punto de desbordar la furia de nosotros los hombres, pero ahí donde entra la calma, la paciencia y sobre todo la educación que en casa se nos enseñó, que a una mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa, por muy intensa que sea. Es preferible a veces irse y dejar a la otra persona hablando sola y evitar un problema futuro. La misma vida lo dice, para pelear se necesitan dos. Verdaderamente solidaridad y por favor, descripción con los comentarios acerca de lo que vamos a ver a continuación. Esto simplemente es para que se cree una conciencia de que no más maltrato a las mujeres, no más maltrato. Mi manager me entra a la habitación, me trata de calmar, me acuesta en su cama y me decía tranquila. Y yo le decía, me duele mucho mi cara, ayúdeme, echéme a un hospital. Usted sabía que Alejandro era así. Yo estaba muy enterada, yo no paraba de hablar. Era como, usted sabía que era así porque no me dijo. Y él no me contestó nada y se fue. En ese momento yo me miro al espejo y ahí es cuando veo que estaba hecha un monstruo. Tenía la cara llena de sangre, no podía abrir el ojo izquierdo. Sentí muchísimo miedo. Y es de esas cosas como instintivas de, voy a luchar por mi vida. O sea, estoy sola en otro país, en un apartamento con tres hombres. Hay uno que me pega y nadie hace nada. Dije, ¿qué tal este Alejandro? Entra y me remate. Pensé lo peor. Yo agarré el celular y mi instinto fue hacerme un video, hacerme una selfie, el video pidiendo auxilio, diciendo, estoy en tal detección. Alejandro García me pegó, ayúdenme. Te lo mandé a cuatro personas y salí de ese apartamento, caminé al ascensor y bajé. Y cuando estoy en la portería le digo al vigilante que me ayude a llamar a la policía. Yo sentía como que me iba a caer en cualquier momento. Ya de verdad como que empecé como una guerra de, tengo que estar consciente, tengo que estar consciente. Sentía que ya escuchaba un pitido en el oído, como que yo decía, pucha, me voy a desmayar. Me da mucho dolor físico. Y el portero me dice, como no, no puedo llamar a la policía porque tengo que llamar primero a la administración a que me autoricen. Yo estaba desesperada y le decía, pero mire, por caridad, haga de cuenta que yo soy una hermana suya, su mamá, ayúdeme. Y el tipo, lo único que me dijo fue como, pues llámelo 911. Desde mi celular yo marco el 911 y no recuerdo muy bien, pero alguien al otro lado me decía, como tranquilícese. Según eso yo creo que yo estaba gritando. Y le dije la dirección y le dije, mi novio me acaba de pegar. Entonces Alejandro García, estoy en tal dirección, mándenme una ambulancia, ayúdenme. Bueno. Y pues efectivamente a los minutos Alejandro baja. Pero ya baja llorando, se me arrodilla, empieza a suplicarme que no lo meta preso, que no lo denuncie, pero al mismo tiempo me seguía insultando como mucha, tal por cual, ¿cómo me va a meter preso? Yo siento mucho miedo, porque en el momento de que él me arrastró para llevarme al ascensor, yo traté con todas mis fuerzas de girar, de voltearme, de mandar los brazos, de soltarme. No lo pude. Entonces Alejandro mide 1.90, yo mide 1.60. Pues no había manera. Sí, el cuerpo de él le ganaba, la fuerza le ganaba. Claramente, por más que yo hubiera intentado soltarme, pues no lo iba a lograr. Entonces cuando él baja, yo me da mucho miedo, porque dije, me voy a volver a pegar. Pero él ya bajó en esa actitud de rogarme que no lo fuera a denunciar. Y yo sentía que los minutos eran horas esperando a la policía. Él seguía insultándome como, no me vas a meter preso, te pago lo que sea, te pago lo que sea, Ailín. No, no me hagas meter preso. Mucha, mucha vez me sigue insultando. Yo me hago como un rincón y igual de lejitos le peleaba como, pero como me dice eso, mire cómo me volvió. Al rato llega la policía y ya yo empiezo a sentir como, como un poquito de tranquilidad. Pero los policías me llevan a mí a la, a la, a la patrulla. Yo le dije, me dice, él le pegó y él estaba arrodillado ahí cuando llegó a la policía. Le dije, él es mi novio, él me pegó. Y el policía me dice, pero ¿estás segura de denunciar? Porque es que ustedes denuncian y luego a las tres de la tarde se arrepienten que porque lo quiere, que ya mejor ya no. Y si usted lo denuncia ya no hay nada que hacer. Yo no puedo creer que el policía me está diciendo eso. La estaba como incitando a que no lo denunciara. No, es que ustedes como luego se arrepienten que es que lo quiere. Yo lo miraba y le decía, pero mire cómo me volvió. Yo le decía, llame a un médico, por favor, me duele, me duele mi cara. Entonces, me toca esperar y como cinco minutos o no sé cuánto tiempo. A lo mejor es menos, pero yo sentía que el tiempo era muy largo. Llegan los paramédicos y me miran así por encima y me dicen, ah no señorita, es que no la podemos llevar al hospital. ¿Por qué? Pues que son solo unos moretones. Entonces, yo le decía, mire, yo estoy sola, yo soy extranjera, yo no conozco a nadie, ayúdenme. Al final el policía me dice cómo la podemos llevar a un puesto de taxis y usted del puesto de taxis agarra un taxi y se va para un hospital que quiera. Yo ya estaba desesperada, sentía que ya mi cuerpo no daba más y le dije, sí, 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 llévenme, llévenme. Me llevan al puesto de taxis, yo así, reventada, llena de sangre, con solo mi bolso, me subo a un taxi, le digo que me lleve al hospital español y en el taxi yo decía, Dios mío, o sea, ¿qué tal me le desmayé este taxista? Este tipo me bota la basura, o sea, yo, yo sé que empiezo otra vez a hacer videos, a grabarme y cuando llego al hospital yo ya sentía que ya, o sea, como que ya veía lucecitas. Le pago al taxista y literalmente agarro el gancho al portero del hospital español, le pongo a llorar y ya, ya no sé más, ya hasta ahí mis fuerzas llegaron. Tengo como recuerdos súper confusos de como que me llevan en una camilla o en una silla de ruedas, yo no sé, me piden identificación y cuando trato de abrir el bolso siento todo el dolor en el cuerpo, o sea, todos los dolores empiezan a tomar más fuerza. Y yo le decía al médico, me pegó tal persona, está en tal sitio, vi que yo todo el tiempo lo denuncié. Recuerden que estoy saludando a todas aquellas personas que me comenten una foto de mi Instagram o me compartan uno de mis videos desde mi página de Facebook o de Twitter. No siento más, me despido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!